Un trabajo de la mano con el ambiente, es el que realizan muchos productores y un ejemplo claro de la labor es el reconocimiento de la bandera azul ecológica. Precisamente, 14 fincas agropecuarias de Pérez Celeón recibieron este galardón en una actividad que se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro de El General. Algunos lograron su primera estrella, otros ya suman varias, tras el esfuerzo de años. Tengo la propiedad en la Junta de Pacuar y este año recibí solamente una estrella. Bueno, usted ya ha sido participante de este programa ya durante varios años, ¿verdad? Sí, durante siete años y durante los seis anteriores he logrado recibir cuatro estrellas, pero el año pasado pasó algo un poco fuera de lo normal, entonces la producción mía no pudo continuar un tiempo, entonces eso hizo que para este año solo lograra una estrella. Pero por lo menos se mantuvo. Me mantuve, pero la intención mía es que para el próximo año, entonces recuperar y ver si llegamos por lo menos a la tercera estrella. Bueno, la finquita de nosotros está en Quisarrá, bueno ahora me dieron tres estrellas. ¿A qué se dedican? A sembrar, bueno de todo, es diversificada, tiene de todo un poquito. ¿Como de todo qué? ¿Qué tenemos? Sí, frutales, plantas medicinales. ¿Cómo se sienten al lugar tantas estrellas? Muy felices. ¿Están contenta? Sí, estoy muy contenta de haber logrado ya eso. Bueno, por momentos una, estamos ubicados en Los Ángeles de Páramo, camino a La Lira y completamente orgullosos por sentirnos con una estrellita y la verdad es que tenemos la fe de seguir superando, gracias a Dios estamos avanzando en todo sentido. ¿A qué se dedican? A café y cítricos. ¿Cómo ha sido participar en ese programa? Bueno, con la ayuda de los muchachos del MAC, hemos estado muy completamente siguiendo a ellos y ellos nos han seguido también a nosotros porque por dicha ya hemos logrado esta estrellita. El galardón de bandera azul ecológica es el premio al compromiso que adquieren por los avances realizados en aplicación de mejores prácticas para la gestión sostenible de los recursos naturales en la producción agropecuaria y el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles. Se entregan 14 galardones que se distribuyen en el distrito de Cajón, San Pedro, Rivas, Daniel Flores y bueno, cada uno desempeña actividades agrícolas y algunos pecuarios, verdad, dentro de la diversidad agrícola hay frutales, hay hortalizas, hay tubérculos, verdad, raicillas también y en lo que es la parte pecuaria tenemos lo que es ganadería de engorde y en algunos casos hay lechería. Lo que es el galardón de bandera azul, verdad, eso es un certificado que se entrega anualmente a productores que vienen ya inscritos en el programa, verdad, que se realiza a través del Ministerio de Agricultura mediante un proceso de inscripción que tiene fechas establecidas y posteriormente se trabaja en base a un plan de trabajo anual que es lo que ellos luego evidencian en un informe y es ahí en base a la nota que obtienen de ese informe donde se les da la cantidad de estrellas. Bueno, es un gran significado porque es un compromiso que ellos adquieren con la producción sostenible, un compromiso con los principios de la agroecología y con una forma diferente de producir, de compromiso con los recursos naturales, de compromiso con las futuras generaciones. Entonces, si bien quisiéramos que hayan muchísimas más unidades productivas con ese compromiso, sin embargo, todos los años el trabajo que hacen, en este caso 86, es una muestra y yo diría que también un efecto importantísimo que se genera a nivel de la percepción de la gente y de la actividad que está en la actividad agropecuaria de que se puede producir también protegiendo los recursos naturales y pensando en las futuras generaciones. Bueno, en estos 14 vemos que hay algunas que se mantienen a través de los años y otras que, bueno, se empiezan a incorporar. Así es, hay muchas unidades productivas, familiares que se han comprometido por años, que empiezan con una banderita, con una estrella y ahí van avanzando. Hoy se han entregado varias con cuatro estrellas. Esto habla del compromiso que ellos van adquiriendo. Hay requisitos, digamos, para ir ganando cada vez más estrellas y en realidad habla de un compromiso a mediano y largo plazo de la gente, que si bien hoy aquí se ha dicho y ellos están muy satisfechos con la forma como están produciendo, con los resultados que han obtenido, con la calidad, por ejemplo, de los productos que obtienen, etc., pues también está de por medio, y lo hemos analizado también en la sesión de hoy, un reto que nos queda al frente y es que cada vez más los consumidores reconozcan, ojalá inclusive con diferenciación de precios, a la gente que está produciendo de esta forma más responsable. En total son 796 empresas agropecuarias en el país que reciben el reconocimiento, de las cuales 86 se encuentran en la zona sur. Para nosotros en el Ministerio de Agricultura este es un acontecimiento importante porque es el trabajo de todo un año y por supuesto que para las personas, para los productores que se matriculan en este programa, pues también es el resultado de toda esa gestión, de ese compromiso que ellos adquieren con toda una forma de producir, de ordenar su finca, etc. Y entonces hay un buen número de productores y organizaciones a nivel de la región Brunca en el programa. Ya desde hace varias semanas se comenzó a hacer las entregas, la primera se hizo allá en el Cantón de Corredores, hace unos días se hizo también la entrega en Cotobrus, en Buenos Aires, y bueno, creo que estamos casi terminando, falta alguna entrega más en la región, estamos hablando de este año de la entrega de 86 galardones de bandera azul, y acá en Pérez Celedón hoy que se están entregando 14 banderas de estas 14 unidades productivas que se comprometieron con el programa. La entrega de este galardón que se realiza por doceavo año consecutivo, es parte de la labor del Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de las direcciones y agencias de extensión agropecuaria, la cual exige un compromiso por parte del personal extensionista que brinda el apoyo técnico.